Eh, eh, eh... Oh, 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 oh. Cuando me desperté y vi otro tío acostado de espaldas a mi lado, me dije el pavo es de quien es, Luego ya razoné, la culpa es del alcohol Debí mezclar ayer hasta volverme maricón Y qué dirán de mí, dirán que eres qué Lo tendré que asumir, no te apures Me aceptarán tal cual, verás como sí Estéreo sexual, con mi novia, no sé Creo que se lo diré, de forma gradual Para que no le siente mal Pero por el squash, es mejor no volver No sé que un día en las duchas no me pueda contener Y qué dirán de mí, dirán que eres qué Lo tendré que asumir, no te apures Me aceptarán tal cual, verás como sí Estéreo sexual Y por otro lado, por el lado de atrás No debe estar tan mal Pero si es normal, si hay tanto personal Has pruebalo y verás Estéreo sexual Cuando me había hecho la idea El marombo despertó Y resultó ser una tía Con el pelo a loco es Jones Y aunque ella hace fotocopio Por delante y por detrás A mí me sale más a cuenta Por un lado, nada más Y que dirán de mí Y que dirán que eres qué Lo tendré que asumir No te apures Me aceptará tal cual, verás como sí Estéreo sexual Y para otro lado, por el lado de atrás No debe estar tan mal Pero si eres normal Si hay tanto personal Y para otro lado, por el lado de atrás Estéreo sexual Estéreo sexual Estéreo sexual Estéreo sexual Estéreo sexual Estéreo sexual